¿Qué tal? Sí, buenos días y gracias por la invitación a participar en las jornadas, me vino de Martín y es un placer estar aquí. Efectivamente, sí, va a ser una charla en dos fases. Primero voy a intentar hacer un raudo resumen de cómo está la situación que algunas sabéis que llevamos años, de hecho casi ya 19 años, trabajando desde Salvemos en Mojaca en relación con los abusos urbanísticos del Levante almeriense. En fin, aquí se nos conoce, aunque a veces hay gente que se le olvida, sobre todo por haber paralizado el Hotel del Alcarro Vico, pero después hemos hecho muchísimas cosas más. Mencionaré también en ese apartado la cuestión energética y luego voy a centrarme en un tema nuevo y aún mucho más enorme y efectivamente también polémico, que espero, no digo porque lo espero, sino que es probable que les deje en shock, incluso les indigne, porque va a tocar muchas cuestiones que me parece que no se están tocando en absoluto en el movimiento ecologista y que son las más graves que existen a nivel global y que nos exigirán replantearnos todo, básicamente. Y esas conclusiones las haré quizá al final. Entonces, empecemos un poco por este repaso de cuestiones urbanísticas, porque hay un auténtico con todo esto de la lista y no solo, hay un auténtico resurgir del fantasma que en 2008 se había quedado ahí, parece que había muerto la burbuja inmobiliaria. Pues bueno, está resurgiendo el cadáver, el fantasma, y en Mojágar de hecho está haciéndolo con bastante esplendor, porque está justamente recién aprobado el plano de la zona urbana, en el cual se prevé urbanizar 300 hectáreas más o menos, bueno, de suelo al pie de la Sierra Cabrera, lo cual va unido a la variante que está ya en construcción. Tenemos un auténtico batallón de pleitos ahora mismo en marcha, recién presentados, cuatro contencios administrativos enormes recién presentados, dos contra el plan general, uno contra la variante que está en plena construcción ahora mismo en estos días, otro contra otro proyecto urbanístico, en el cual me está ayudando precisamente Susana Galera. Estos son los sectores inmensos a vista de pájaro que se quieren convertir en urbanizables en Mojágar ahora mismo. De los cuales, no obstante, hemos conseguido o por lo menos no sé si hemos conseguido o por lo menos se ha conseguido que la Junta de Andalucía declarase no urbanizables en el nuevo plan un buen sector, 50 hectáreas de todo eso. Son todas zonas donde hay dos a tres hábitats de interés comunitario superpuestos. Son de las zonas más sensibles de toda la región, más que la zona alta más protegida de Sierra Cabrera. Es una paradoja, ¿no? Esta zona baja tiene más hábitats de interés comunitario superpuestos que la zona que tiene más protección y que de momento no se va a tocar, que es la que hay de la variante para el rey. Estos son los enormes sectores que se pretenden urbanizables. Los de la izquierda serían los que de momento se han declarado no susceptibles de recalificación en el nuevo plan general. Y este es el aspecto de algunos de estos montes llenos de especies protegidas o semiprotegidas, de tortugas, moras, etcétera, etcétera. Bien, por ahí esa línea amarilla donde están ahora construyendo la variante. Estos que se ven en primer plano son los que de momento se ha conseguido que no se declaren urbanizables, aunque nos tememos, que no es más que una manera de decir, bueno, ya lo haremos más adelante, ¿no? Cuando esté antropizada la zona, que es uno de los argumentos que se utilizan para más tarde ya, cuando esté la variante hecha, cuando ya esté todo rodeado de carreteras, pues bueno, ahora entonces ya sí se podrá convertir en urbanizable, lo que ahora se ha decidido que no. Aquí están en azul los sectores que la Junta declaró no realizables de la variante, pero curiosamente sí que han declarado factibles unos sectores de la variante costera que van a destrozar, están destrozando estos días la sierra y que no van a ninguna parte, porque no harían más que dar vía de acceso a las futuras urbanizaciones que se quieran hacer ahí arriba. Este es el tipo de contradicciones que estamos atacando en los contenciosos y sumado al hecho de que, bueno, la arbitrariedad absoluta a la hora de decidir que unos sectores con tres hábitats superpuestos se protegen, otros en cambio no, etcétera, etcétera. Y de contradicir sus propios informes, porque tenemos informes de técnicos de la Junta dándonos la razón hace varios años, que ahora de repente cambiaron de chaqueta con el cambio de gobierno en la Junta y decidieron desde Medio Ambiente aprobar todo lo aprobable y no aprobable también. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que si muchos de los desmadres que en España vienen ocurriendo son base de la corrupción, de la ilegalidad, en realidad la mayor parte son legales, porque las leyes no protegen adecuadamente ni muchísimo menos. Otra vista de pájaro, de sectores, si quieren urbanizar, ambos lados de la Cárdena de la Unidad del Pueblo. Bueno, veis que ahí esta línea alegra es la variante y ahí veis la cantidad de hábitats que hay hacia la playa. Justamente la mayor superposición de hábitats de interés comunitario es de la variante hacia la playa, más aún que subiendo hacia la silla. Este es el tipo de cosas que estamos denunciando justamente en estos días, además de otras cuestiones como estas murallas monstruosas que habréis visto si bajáis por la carretera de Mojacar a la playa, en unos sectores que se están urbanizando, este monstruoso destrozo en Cañada Aguilar que está sufriendo un destrozo aberrante y absoluto y que es un tema que estoy atacando con la ayuda de Susana Valera y que están las obras en plena efervescencia y en pleno inimaginable destrozo. También en zona con dos hábitats de interés comunitarios superpuestos. Esta es otra enorme zona que está de momento varada pero por problemas económicos que yo sepa, porque a pesar de que todas estas zonas las hemos denunciado una tras otra, tenemos denunciado incluso a SEPRONA con su negligencia y su inacción. O sea, aquí no hay nada que quede por denunciar, es que es denunciable todo, incluidos los agentes ambientales que no hacen nada de lo que se les pide para paralizar estas cuestiones. La variante, cuando empezó las obras hace unas semanas, ahora está mucho peor. Estos muros subiendo al pueblo también los tenemos denunciados. Este socavón para extraer tierras para los muros también los tenemos denunciados. Pero en fin, cada uno de estos casos requiere realmente un nivel de energía que no se tiene. El parecer al agarro ubicoso puso una cantidad de energía y una cantidad de sinergias y luego intentar movilizar a otras asociaciones que al final entraron, Greenpeace y demás, que realmente ir caso por caso es muy complicado. Por eso luego os voy a plantear el tipo de estrategia a mayor escala que estoy planteando con el tema de la alimentación. Pero en fin, de momento aquí seguimos con toda esta multitud de batallas abiertas. Incluso, por ejemplo, este desmonte también hemos denunciado en Manaca, en la playa de Macenas. Hay una zona muy protegida, al fondo, fondo de la playa de Manaca en Macenas. Pues nada, se les antojó ampliar su parking haciendo un tajo en el monte, al borde del mar. Aquí nada se libra. Estos son los vertidos al borde del río, en Mojácar, en fin. Podría tirarme horas y horas hablando de todo esto, pero quiero ir más deprisa. Este es el puerto que antes mencionó también previsto en el plan general, que mencionó Susana y demás. Este sería el futuro puerto deportivo de Mojácar. Bien, todo esto estamos en el proceso ahora de iniciar la demanda del contencioso administrativo contra el plan general, que va a ser una batalla muy complicada porque digo, bueno, hay muy pocos medios. Macenas, por supuesto, es una de las cosas que, como sabréis, Cosentino, parece que no tiene bastante con las denuncias contra el posilicosis, pero quiere relanzar Macenas, ¿no? Y entonces relanzar lo que ha sido la extinción del limonium esteve. Vamos a hablar luego de las extinciones masivas de especies. Aquí hemos extinguido una, tenemos esa medalla, por lo menos. Entonces, bueno, Macenas tiene muchísimos sectores pendientes de desarrollar que ahora Cosentino quiere, encima, para intentar lavarse la cara diciendo que es un proyecto ambiental y sostenible. Luego ya veremos los problemas de ese concepto de sostenibilidad, que me parece muy problemático porque no hace más que afianzar, en realidad, el modelo civilizatorio que nos lleva al abismo. Entonces, ahí, bueno, Macenas también se quieren acabar, cientos de viviendas que están pendientes de construir, relanzar el campo de golf que está ahora a patas arriba, acabar el hotel, que este presupuesto es totalmente ilegal, está igual que la de la Rubicos, o si se les ocurre acabarlo, vamos a ponerles bien calentitos porque es inadmisible. Y Cuevas, mira, aquí Susana dejó planos más actualizados que me pasaron este año sobre el plan de Cuevas. Y esto es lo que hay ahora, ¿no? Entonces, es muy grave porque, bueno, se quiere retomar, ahora volveré a esto, el famoso proyecto de 1.600 viviendas que acabaría con el último pulmón de la playa en el que hicimos una propuesta juntos con ecologistas el año pasado. Aquí, ¿no? Esta fue la pancarta que desplegamos a la parte del barco de ecologistas que iba por el mar. Sería un proyecto realmente dramático y monstruoso y a cualquiera que esté alerta de que va moviéndose algo, por favor, díganoslo porque tenemos que ponernos en marcha inmediatamente. De momento parece que va la cosa, en fin, que no es inmediata, ¿no? Pero se quiere relanzar este proyecto que tiene muchos años, ¿no? Pero es que, además, lo que he observado viendo inmediatamente al ver los planos del plan general es que, si os fijáis, aquí, de encima de Villarricos, hay unas enormes zonas urbanizables residenciales que se quieren añadir en la Sierra Almagrera. Bueno, pues fijaros qué pasa cuando lo superponemos con el plan de las zonas radiactivas de Palomares. Esto no me parece que nadie lo haya estudiado todavía, así que tomar buena nota de esto, ¿vale? Esta es la superposición que he realizado hoy, ayer. La zona contaminante va alindando literalmente con la zona urbanizable residencial que se quiere añadir en el plan de cuevas. También tenemos en Pozo del Esparto bastantes desastres industriales que se quieran añadir, pero, en fin, tomen nota de esto y habrá que meterle mano. Bueno, me gustaría también ver cómo está ese plan, en qué estado está esa aprobación, pero este es un tema grave. Y el de la playa, para mi gusto, todavía más. En fin, todo ello también, muy cercano a las zonas radiactivas, ¿no? Es un tema que tendremos que mover. Está, por supuesto, también lo que están movilizando de la Asociación de Villarricos, del proyecto que está atacando la zona arqueológica, que de eso también Susana sabe bastante. Y, bueno, por acabar de dar un poco un panorama de los desastres que están ocurriendo desde Cabo de Gata hasta Pulpí, este es otro del mundo aguilón. En Pulpí es uno de los proyectos que llevamos a los terminales antes de la crisis, en 2008. Se quedó parado por sí solo. Se han construido 100 de las 3.000 viviendas que prevé ese proyecto y que puede que se retomen algún día. Había 3.000 viviendas en plena zona protegida de la Sierra del Aguilón, con un campo de golf en pleno funcionamiento. Otro disparate, ¿no? Bueno, de los 30 que se prevían en el 2005, de momento solo tenemos cuatro. En fin, en Pulpí, pues como habréis visto, siempre hay por ahí unos enormes desarrollos en toda la zona, según se llega desde aquí. En la playa, que además ahora da pie a esta nueva queja que estamos lanzando por el paseo marítimo que quiere hacerse para conectar unas zonas con otras, destrozando cantidad de cosas. Pero es que realmente hay que tener en cuenta que esto no todo el mundo lo sabe. Yo esto lo vi cuando hice el informe en 2005 sobre todas las previsiones que había. Pulpí hace mucho ya que declaró urbanizable todo lo que hay desde la circunvalación hasta la playa. Todo, todo eso, incluido las zonas protegidas. Vamos, que parecen protegidas las zonas de acantilados, las zonas de playas que parecen medio vírgenes, ¿no? Que hay al otro extremo yendo hacia Murcia. Todo eso, lo que hay de la carretera de la circunvalación hacia la playa, todo eso se declaró urbanizable hace un montón de años. O sea, que ahí hay terreno para construir a mogollón, igual que lo hay todavía en Vera y en Garrucha, pendiente de urbanización. Hay montones de hectáreas, algunas de ellas ya con las carreteras urbanizadas, de hecho. Entonces, aquí queda todavía mucho por destrozar o por acabar de construir zonas ya urbanizadas. Bien, Algarrobico, ¿no? Como os decía, bueno, en febrero que viene, hará 18 años de la paralización que logramos desde Salvemos Mojácar, al principio, debo decir, en una lucha en soledad total, aunque nos apoyaba moralmente Susana en aquella época casi única persona, fue un empeño personal en soledad absoluta. Lo digo porque eso fue muy llamativo. Convencía a José Ignacio Dominguez de llevar a los casos, pues ha llevado mirado en el mente, luego ya se fueron sumando asociaciones, pero es curioso como a veces las cosas más obvias no tienes a nadie a tu lado para defenderlas. Eso me está ocurriendo con el tema de la alimentación. Luego me diréis, ¿qué opináis? Luego no, luego todo el mundo quiere... En fin, bueno, pues con este tema sigue la maraña judicial. Desde aquel pleito hemos tenido, cuando Salvemos Mojácar hemos olvidado a la mayoría de la enorme maraña de casi 40 pleitos que ha habido con ese asunto, menos para que no nos cobra ningún abogado, porque si no nos vamos, no es que tengamos medios para hacerlo, si no nos creáis. Y bueno, pues tenemos otro pleito pendiente de que vaya adelante, que es ya pidiendo la demolición, porque todos los pleitos estadounidenses en realidad no piden la demolición, solo es la anulidad de la licencia. Entonces, cuando se resuelvan unos temas pendientes, que eso lo explicaría mejor José Ignacio, en el Tribunal Supremo, entre otros pleitos anteriores, y seguirá su curso el pleito que hemos interpuesto hace varios años pidiendo ya directamente la demolición. O sea, que a eso le quedan todavía lleva 18 años y le quedan quizá otros tantos mientras estamos, por supuesto, combatiendo las indemnizaciones de 70 millones que la empresa quiere y toda esta cuestión. Pero es que quiero recordaros que, bueno, no todo el mundo se acuerda de que hace 2008 logramos una victoria que fue fugaz, porque luego nos la denegaron, creo que fue muy sonada, por este peritaje monstruoso que hicimos con la asociación, demostrando que había más de 33 modificaciones ilegales del propio PORN de Cabo de Gata hechas por la propia Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que había falsificado los planos, convirtiendo en urbanizables terrenos por todas partes del parque natural. Nos dieron la razón en un primer momento en los tribunales, suspendiendo cautelarmente el PORN, pero luego ya decidieron que no había problema. Bien, eso sigue ahí, pues bueno, en todos los núcleos del parque, en San José, si vais por ahí, pues veréis que están ampliando esas zonas que en realidad por nosotros estaban denunciadas como zonas ampliadas ilegalmente por la propia Consejería de Medio Ambiente. ¿Vale? En la Isleta, en San José, por todas partes. Bueno, pues eso ahí sigue. Y ahora tenemos además el Hotel de Genoveses, y como sabéis, acaban de dar luz verde y vamos a tener otra batalla legal. Ya hemos hablado con las asociaciones de la zona de intentar hacer un esfuerzo conjunto, porque bueno, aunque debería más ser rehabilitar un edificio que ya existe, pero es plantar un hotel en el corazón más protegido hasta ahora del parque natural, cual sería un procedente bastante nefasto. En fin, esto, en fin, aquí esto es un mapa que hice en este otro monstruo de informe que hice en 2005, donde reunía toda la planificación que se preveía en aquella época creando esa macromancha, esa macrociudad de 500.000 viviendas, es lo que se preveía construir en 2005, y eso le quedó parado porque era un disparate total y por la crisis del pinchazo de la burruja, aunque no obstante después se siguió intentando hacer el potla creando 100.000 viviendas desde Vedar hasta Garrucha, aunque eso también luego se decidió que era totalmente absurdo y ridículo y no ha seguido adelante. Pero en fin, algunas de estas cosas que yo recogía en ese informe siguen vigentes, de las que os he hablado pues son una herencia de lo que ya se aprobó en esa época. Y que queda todavía, como os he dicho, tela por acabar de construir, más la tela que se le está añadiendo en Mojacar y en otros lugares. Campos de Gol, de los 30 que se preveía todas estas puntitos estrellitas eran campos de Gol que se querían construir, Marina de Cope, en Antas, en Vera, en Cuevas, bueno, más de 30. Bueno, pues tenemos 4 o 5, que no es poco para una zona la más desértica de este país que es el más sujeto a desertificación de Europa, con diferencia. Bien, acabo esta primera parte con una mención al tema que también ha mencionado Susana, de la energía. Porque, bueno, es muy relevante y luego veremos por qué. Aquí esto es, he tomado este mapa de la ruta de la placa que es una web que hay donde podéis ver todas las proyectos de fotovoltaicas en Andalucía. Si veis, fijáis, en la parte de arriba vemos los que hay aquí en la zona más allá de Antas, hacia el interior. Pero lo más gordo de la zona ya un poco fuera de lo que sería estrictamente relevante es en el valle de Sorbas y de Tabernas que es esto. Estos monstruos de parques fotovoltaicos están inundando absolutamente todo el valle de Tabernas y de Sorbas. Tenemos allí activistas, colegas como Claudia Scholler del portico asaltador que están luchando estos días justo tienen las máquinas ilegalmente entrando en sus terrenos y combatiendo las día tras día. Y hay un movimiento igual que en el de la ganadería que luego hablaré hay otro a nivel de las fotovoltaicas en todo el Estado español porque es un tema bueno, es un tema absolutamente global pero a nivel español pues bueno, esto es un auténtico cáncer que se está expandiendo por todo el territorio. Esto tiene unos impactos ambientales es decir, esto es el valle de, vamos, paisajístico o ambientales ya tenemos mal el valle de Lujainena justamente ¿no? Esto es el que es simplemente el azul de este es que veis en la foto es solo un trocito de este azul escuso deciros el resto el resto bueno, estos son los que hay en el campo de tabernas ¿no? Bien, una cosa interesante que me comenta con insistencia Claudia sobre este tema es que los proyectos los promueven por lo general grandes fondos de inversión internacionales canadienses por ejemplo ¿no? con un poder inmenso que es lo mismo que está ocurriendo también a nivel global con la urbanización y con la agricultura los grandes tabatenientes son fondos de inversión internacionales en muchos casos ¿vale? luego veremos la dimensión global de todas estas cuestiones en fin lo que quiero denunciar con esto son dos cosas muy importantes como mínimo primero que España está actuando como una auténtica colonia de la Unión Europea a varios efectos es un modelo absolutamente colonial y que bueno deberíamos entender bien ¿no? aquí somos la pequeña colonia de la UE para suministrar a todo el mundo energía vendiendo la España vaciada y por nuestro buen clima para dar lugares de vacaciones y retiro a todos los europeos y por supuesto para producir carne que es de lo que luego hablaremos a continuación ¿no? estamos vendiendo España y destruyéndola ambientalmente para todo esto somos como un trocito de África en términos del pensamiento colonial que sigue dominando el mundo ¿no? pues eso es lo que ahora mismo es España y así lo vende nuestro progresista gobierno es uso de decir si tuviéramos un gobierno de Vox en fin denunciar también por lo tanto la falacia del pacto verde europeo creo que luego Pedro Costa no sé si está por ahí ¿no? va a hablar también ¿no? de la falacia del pacto en fin de la sociedad verde en el pacto verde europeo y en las políticas supuestamente verdes del actual gobierno que no son tales ni mucho menos en fin y mencionar una cuestión importantísima vamos a ver cuando se habla del problema climático parecería que hoy la única cosa de la que se puede hablar como solución es las renovables esto es increíble vamos a ver para empezar con el tema de la alimentación os voy a demostrar que el tema de los combustibles fósiles no es ni siquiera el más gordo de los problemas ambientales que tenemos pero es que si nos centramos solo en el tema de los combustibles fósiles las renovables nunca van a ser la respuesta ¿por qué? por una serie de motivos evidentes y que todo especialista conoce perfectamente primero con renovables hay infinidad de cuestiones de la sociedad industrial actual que no se pueden cubrir los aviones los barcos la maquinaria pesada de la agricultura para empezar y muchas otras cosas de la industria manufacturera nada de eso se puede hacer con industria con energía renovable segundo la energía renovable tiene un altísimo coste de fósiles para producirse para producir los molinos para producir las placas solares todos esos materiales que son materiales en muchos casos raros que se extraen o sea producir todo eso sale gratis ambientalmente no hay más que ver también la ocupación paisajística en fin ambiental de aunque en muchos casos en tabernas se están sustituyendo huertos de olivos que son también muy poco sostenibles porque están en el techo contribuyendo a que el río aguas no tenga agua pero en fin se están sustituyendo esos huertos de olivos para tener esas enormes placas que por cierto unas de ellas según me decía Claudia son para alimentar un futuro centro de datos de Amazon en la zona o sea estamos en ese nivel de globalización radical disparatada absolutamente colonial hipercolonial de todo entonces esa mitad es problemática y luego además es una transición costosísima se estiman 100 billones y lenta varias muchas décadas entonces las renovables son solo una es necesaria sí pero es una parte secundaria de la respuesta al tema de los combustibles fósiles no hay nada que hacer respecto a combustibles fósiles si no hay un decrecimiento radical del consumo humano de energía en todos los ámbitos de la vida que se os quede bien grabado esto en la cabeza y las implicaciones que eso tiene ¿qué está ocurriendo en la actualidad? todo lo contrario luego lo veremos que todo está multiplicándose en un delirio planetario que nos lleva al abismo inminente y esto es lo que tenemos que empezar a reconocer todas pero bueno es que además y ahora pasaremos a la segunda parte el problema principal no son los combustibles fósiles el problema principal es la alimentación y de eso va mi segunda parte de la charla voy a abrirla y ahora sí espero dejaros el shock porque es que no es para menos sí, respirar hondo porque ahora viene lo gordo ahora viene lo gordo ¿cómo van las cámaras? no sé ¿nos han apagado? no van bien yo me estoy quedando sin batería pero bueno esta está funcionando y tiene tanta que no te preocupes ¿ya? ¿todo el mundo? respirado vamos ahí bien pues bueno yo me he metido entonces recientemente a estudiar hace ya varios años más desde la perspectiva de mi trabajo filosófico que es a lo que más me dedico bueno con el arte esta cuestión que me llevó a bueno a hacer que luego comentarme es en detalle un informe este año titulado bueno el informe está en inglés ahora os lo paso por ahí pues lo podéis ver y el informe ejecutivo en español alimentos de destrucción masiva cómo explotar animales nos lleva a la extinción y que lo hice como síntesis de la investigación que hice este verano para la demanda que he presentado ante el tribunal europeo de derechos humanos contra los 46 estados del convenio europeo de derechos humanos por promover estas industrias ahora os explicaré el marco de todo esto en fin vamos poco a poco este es el informe bueno os lo voy pasando porque si queréis ya está en inglés y el y el resumen ejecutivo en español está todo disponible en la web por supuesto y ahí están multitud de referencias es un informe donde resumo las evidencias de más de 120 informes del más alto perfil internacional 15 de ellos de Naciones Unidas y luego de de gobiernos y luego de de las comisiones científicas de más alto perfil que se pueda uno imaginar que abundan en el tema abrumadoramente reconocido de que la industria alimentaria humana es la máquina devastadora más devastadora que existe y ha existido desde el neolítico pero sobre todo desde el área industrial y en la actualidad y que además es de la que nadie habla es el tabú mundial número uno y se habla en todos esos informes de que la medida más urgente más inapelable más ineludible y más necesaria y de la que menos se habla es el tránsito de dietas porque el 80% de los impactos de la industria humana alimentaria vienen de los productos de origen animal vamos a ver esto poco a poco esto es una nueva iniciativa que he lanzado ahora os lo comentaré en torno a esta cuestión esto lo hago desde otras de las asociaciones que dirijo uno de Salvemos Mojácar en fin ¿cuál es el contexto realmente para todo lo que estamos hablando hoy? el contexto de entrada y hay que remarcarlo bien es 50 años como mínimo de inacción criminal de los estados vivimos en una era donde supuestamente los estados son estados de derecho que deberían proteger los derechos eso es falso desde 1972 tenemos ya el informe del Club de Roma para el Club de Roma diciendo que la economía de crecimiento es un suicidio colectivo 51 años el mismo año fue la primera cumbre climática en Suecia de esa época tenemos multitud de otras cosas el mismo año se publica por Arne Ness el escrito describiendo la ecología profunda bueno un montón de cosas tenemos ya desde el 72 de hecho de 10 años antes es Rachel Carson Primavera Silenciosa el libro que justamente denunciaba el efecto de los pesticidas en la agricultura que fue el libro que se reconoce como origen de la conciencia ambiental moderna Rachel Carson Primavera Silenciosa 1962 pero de 62 tenemos ya cumbre climáticas tenemos el informe sobre los límites del crecimiento de que la economía del crecimiento no nos lleva más que al suicidio colectivo 50 años que se ha hecho en ese tipo y luego 30 años de acuerdos de Naciones Unidas ya acuerdos de toda regla de los gobiernos que se ha hecho más que seguir aumentando el desastre tenemos el hecho reconocido por todos que os recomiendo que os estudiéis a fondo yo hasta que no los he estudiado a fondo para preparar esta demanda no he cobrado conciencia plena de la dimensión apocalíptica a la que nos enfrentamos todos los informes de Naciones Unidas la que se denomina como mejor ciencia posible la del IPCC la del IPES los paneles intergubernamentales científicos IPCC es el panel del clima el IPES es el panel de biodiversidad porque son las dos crisis no se nos olvide que no solo está la crisis climática la crisis de biodiversidad es mucho más profunda y mucho más antigua y es inseparable de la crisis climática bueno entonces los paneles de biodiversidad y de clima sobre todo de clima abunda en la cuestión y cada informe nuevo es más espeluznante que el anterior de que la última ventana de oportunidad que teníamos para evitar una catástrofe climática era y digo era porque es que era esta década hasta 2030 ¿qué se está haciendo en esta década? lo veremos multiplicar las subvenciones a los combustibles fósiles y no decir ni una palabra de la alimentación que es lo peor de todo eso es lo que se está haciendo en la última ventana que teníamos de oportunidad para no superar 1,5 grados de calentamiento o más bien 2 bueno ahora comentaré hacia dónde va la cosa tenemos el informe del IPES y no sólo todos los informes intergubernamentales o de los paneles distintos que tiene sobre biodiversidad el Global Biodiversity Outlook la otra el de UNEP que hay varios organismos de Naciones Unidas que hacen informes de biodiversidad todos ellos afirman abrumadoramente que hay un millón de especies amenazadas de forma inminente de extinción y que bueno que no queda más que un 3% de ecosistemas no degradados en la Tierra esto no sólo es que sea un crimen inimaginable en sí mismo nunca visto en la historia terrestre es que esto nos lleva a nosotros a la extinción no podemos vivir no podrá haber vida humana ninguna en un planeta degradado y sin biodiversidad luego volveremos sobre la importancia absolutamente fundamental de estos argumentos están los informes más recientes de Rockström y otros de este año de que 7 de los 8 límites planetarios han sido sobrepasados no sé si sabéis lo que son los límites planetarios es la teoría que propone Johan Rockström y otros desde 2009 es una manera de medir de cuantificar cuáles son los límites del planeta en varias cuestiones clave como contaminación cambio climático uso del suelo etcétera que son necesarios mantener en ciertos límites para que pueda seguir existiendo la vida por lo menos la nuestra y desde luego la civilización tal como se conoce lo cual habrá que cuestionarse si tenemos que defender la civilización porque la civilización actual es la que está creando el problema pero en fin para que se mantenga un cierto tipo de vida humana que conocemos hoy tienen que mantenerse ciertos límites planetarios bueno pues siete de los ocho ya están sobrepasados y bueno consumimos este dato conoceréis espero en fin consumimos el equivalente a 1,7 planetas en términos de recursos ya pero es que se plantea se prevé que para 2050 sea cuatro eso evidentemente es imposible eso no es posible pero es a donde van todos los desarrollos de la actualidad todo sigue aumentando siguen aumentando las subvenciones a los combustibles fósiles y se usa cada guerra para aumentarlas la guerra de Ucrania la guerra de Israel nos sirve más que para aumentar las subvenciones 7 billones casi un 10% del PIB mundial se dedica a subvencionar combustibles fósiles temas sobre por lo menos se ha hablado y hay acuerdos desde hace 30 años porque de la alimentación ni se habla el consumo delirante no hace más que seguir aumentando no hay más que ver el Black Friday la tecnología las luces navideñas la moda ultrarápida la obsolescencia programada los viajes ¿está alguien de ustedes dispuesto a cuestionarse su consumo? eso sería lo primero que tenemos que preguntar el consumo de productos de origen animal lo veremos que es el tema fundamental se prevé que se duplique en dos décadas no va a haber planeta para eso no va a haberlo pero esa es la tendencia actual la población la delirante superpoblación humana que nos lleva a la misma también sigue aumentando por más que se diga que no lo que deja es de crecer al mismo nivel pero sigue aumentando ¿alguien está dispuesto a cuestionarse eso? yo os lo voy a proponer que si no nos cuestionamos eso no vamos a ninguna parte entonces el Titanic se va a pique pero todo el mundo sigue en la fiesta como así no pasará nada es lo que llamo la psicopatía de la secta humana básicamente entonces bueno esto no he hecho más que empezar o sea que respiren un poco es